Ciudad Bolívar es la capital histórica de Venezuela, y por eso en este nuevo aniversario quisimos homenajearlo visitando sus lugares más emblemáticos. Soy Oneidis Bolívar, locutora de Capital 99.9 FM y me encuentro en la Plaza Bolívar. ¡Vamos a conocerla! La Plaza Bolívar fue el primer espacio público dedicado al libertador en Venezuela, inaugurada en 1867, por el entonces presidente del Estado Soberano de Guayana, Juan Bautista de Alacosta Hijo. En sus espacios se encuentran cinco estatuas pedestres, que representan las naciones liberadas en la gesta independentista. Bolivia, Nueva Granada, Perú, Ecuador y Venezuela. Plaza Bolívar, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad Bolívar. Capital para ti. La Plaza Bolívar La Plaza Bolívar El gobierno de Amazon